Mancom 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 Yey, ¿qué pasa peña? ¿qué tal? ¿cómo vais? Espero que todo bien. Hoy os traigo lo que viene siendo mi configuración en PUG desde ya los últimos casi dos años y bueno, como estamos empezando el año pues pensé que haría el vídeo de mi configuración en el 2023 así que vamos a ello primero ir a ajustes primero que tenéis son los gráficos así es como en la forma que yo juego pantalla completa a 2K en el lobby 60 FPS y el límite de FPS en el juego lo tengo personalizado a 175 el brillo lo tengo a 85 y el brillo universal para todos los mapas activado en avanzado, que sería la calidad de los gráficos tengo la escala del renderizado a 100 el FOPA a 103 y la calidad de los gráficos en personalizado el anterior es en el medio posprocesado bajo sombras muy bajo texturas bajo efectos bajo vegetación muy bajo distancia de visionado mediano nitidez habilitar esto es lo que te marca más los contornos de las cosas la sincronización vertical desactivado el desenfoque y movimiento desactivado y la versión del DirectX yo tengo la 11 está la 12 y el 11 mejorado yo lo tengo en 11 así me va guay estos serían los gráficos en cuanto a sonido pues bueno esto va dependiendo de los auriculares que uséis yo tengo el volumen principal a tope al 100 el volumen de la interfaz gráfica también al 100 y el volumen del juego al 100 el volumen de los gestos lo tengo al 50 luego esto lo vi en TSEA del reductor instantáneo de volúmenes cuando tú presionas F7 te mutea te baja bastante el sonido del juego yo lo tengo al 70 lo tengo bastante alto porque cuando juego a arcade al duelo por equipos pues la verdad es que no sé por qué en ese modo de juego el sonido está súper alto así que con esto si le presas F7 y lo pones a 70 te lo va a bajar bastante el chat de bot yo lo tengo desactivado luego lo tengo vinculado en una tecla para activar o desactivarlo pero en principio yo siempre lo tengo desactivado vendrían los controles esto es con la sensibilidad que estoy jugando juego a 800 dpi no os lo voy a decir todo podéis echar un vistazo paráis el vídeo y lo miráis y nada lo único importante sería el multiplicador de sensibilidad vertical lo tengo puesto a 1 con 2 esto es más que nada para cuando encontrarse el recoil tirando el retorno hacia abajo sea un poco más sencillo o sea no tengas que tirar tanto el retorno hacia abajo esto sería el método de entrada del teclado si es por ejemplo para agacharse y activar o desactivar tumbarse activar o desactivar tal ahora os lo dejo para que le echéis un vistazo podéis palsuar el vídeo y nada así podéis ver como lo tengo luego vendría el mapeo de teclas que estos son los videos que tengo yo aquí cada uno un poco a vuestro gusto vale yo os diré así las que más toqué y era por ejemplo el agacharse lo tengo en el ratón lo tengo en el control y en el ratón para saltar y hacer el vaulting lo tengo separado o sea para saltar lo tengo en el espacio y para hacer el vaulting lo tengo en el mayúsculas en el bloc mayúsculas y nada eso sería así todo lo demás más o menos lo traigo por ah bueno esto también es muy importante cuando tú estás en un combate con tus colegas y estás disparando y la gente empieza ¿dónde estás disparando? no sé qué tal ¿dónde están? ¿dónde están? pues en marcador rápido es la brújula que aparece arriba con colorines entonces si tú te pones el gatillo de disparar en marcador rápido cuando tú dispares automáticamente te saldrá arriba el color hacia donde estás disparando vale eso es bastante importante el radio el radio mensaje de inventario lo que es la ruedita del ratón también es bastante importante tenerlo puesto aquí porque cuando tú apuntas y pingueas le das al botón hacia dentro de la rueda del ratón te aparece en el mapa el punto que estás marcando entonces para marcar a los compañeros dónde está el enemigo y tal va muy bien y nada esto sería más o menos los controles os dejo así un poco para que veáis combate pues igual tengo quitado el apuntado de cadera vale yo para apuntar de cadera piqueo le doy a la culo pero lo que es mantener para disparar no yo lo tengo solo puesto en ADS cuando le doy al botón al teclado al botón derecho del ratón me apunta desde el hombro siempre y si quiero piquear pues le doy a la E o a la Q si quiero disparar desde cadera perdón a ver va a solmarse Q E guardar las armas luego tengo la granada única que tengo bindeada vale es la granada de fragmentación que la tengo en la G antes tenía los humos en la H pero tengo la la rueda de la rueda de las granadas lo tengo creo que en la T vale aquí ahora mismo no me sale pero lo tengo en la T entonces cuando quiero lanzar una granada de fragmentación o tal pinzas la T se te despliega el círculo para elegir la granada y nada la seleccionas esto nunca lo uso tampoco lo de los botiquines ni las curas siempre le doy al tap y elijo la que quiero en vehículo todo igual lo único que me cambié fueron los asientos para hacer los drive-by que tenéis un video de hecho solo de drive-by si lo queréis ver tengo el asiento del conductor en el ratón el 2 en la Q el 3 en la E y el 4 en la rueda de ratón modo de espectador no ha tocado nada y de mecánicas de juego pues nada os la dejo así un poco para que lo miréis vale de aquí tampoco tocaba así nada en especial ah bueno quité las que este teclas de la pantalla las he quitado el fondo de la brújula también y esto está desactivado activado no vale esto lo tengo activado lo de que salgan los nombres de la killfit y interacción con objetos resaltados lo tengo en habilitar pero había una cosa que molestaba mucho al principio cuando sacaron el juego que era que brillaba demasiado pero bueno lo tengo todo así función disparo por defecto para SMG en auto disparo por defecto en AR en auto vale como podéis ver os lo voy pasando y nada esto sería otros esto es la configuración que uso ya desde hace dos años y a mi me va muy bien la verdad no sé si tenéis alguna duda queréis preguntar cualquier cosa y tal pues ya sabéis me dejáis ahí comentarios y os contestaré encantado pues nada chicos nada pasar buen día nos vamos viendo y un saludo chao chao chau All these all these haters mad cause I'm finally in my bag flexing all on purpose and all my bitches bad run running up a check counting compas in my jack throwing all these racks I don't ever check attack ¡Gracias!